hey hey buen día cómo anda amigos de youtube ahora les vamos a mostrar cómo hacer una grada y un lending de ladrillo enchapado con natural stone es un proceso bastante fácil cuando ya más o menos tienen una idea así que si en tanta paja vamos ya esta es la caja que vamos a hacer ese ya se demolió el deca y que vamos a hacer la caja vamos a usar bloques de cemento de 8 y posteriormente vamos a revestirlo con con esto ahí tenemos el área ya es nuestro nuevo elemento elemento y esa grada igual se va a hacer y esta es la parte que también se va a ampliar a cuatro pies y se le va a poner a paper ahí tenemos el día de la fundación pero tenemos casi casi red y vamos a empezar a hacer la fundación para empezar a pegar los bloques ahí tenemos nuestra línea de la primera y la de bloques esa pita es la primera hilada de nuestro bloque terminado y para arriba le vamos a poner tres más aquí está el abuelo ya haciéndola colocación del acero ahí estamos ya con nuestras primeras líneas ahí está el abuelito echándose lo que es la fundación elementos en la mezcla y ahí tenemos ya nuestras dos primeras líneas son cuatro líneas de lo que es la caja de de toda la plataforma verde como sea y esa grada al final la vamos a terminar quizás demoliendo porque se nos hace más fácil después de configurar la y esto lleva para ellos solo nos hace falta una línea y tenemos ya los anclajes del acero y aquí tenemos ya nuestra caja hecha nos hace falta la grada y ya llevamos parte del relleno luego le vamos a colocar arriba una losa de 4 pulgadas y sobre eso vamos a colocar el el paper y el blusto en el lecho ahí tenemos casi ya nuestro relleno estamos elaborando la grada y tenemos ya asegurada nuestra grada aquí tenemos ya nuestra base compactada le vamos a poner 4 pulgadas de cemento y sobre eso le vamos a poner los paper aquí ya tenemos ya nuestro acero colocado y ahí tenemos ya nuestro concreto terminado de la base de ahí y sobre eso irá el tenemos ya nuestra base de migración sobre eso le vamos a aplicar los paper pero ahí estamos redilla y estamos ahorita haciendo el digger de lo que es el sidewalk ya tenemos listo allí la plataforma o la caja y está el abuelito instalando la wire mesh pues le vamos a poner este natural stone ahí tenemos ya listo para ponerle la natural stone en los lados ahí están colocándole ellos la malla la wire mesh y aquí ya tenemos listo el área para tirarle la base de concreto al sidewalk ahí tenemos ya nuestra step finalizada falta de landing aquí ya hicimos parte hay que cortar la madera para poner el 45 pero ahí lo tenemos ya y nos va quedando así aquí estamos el abuelito echando los cortes en la plataforma ahí tenemos el abuelito ya poniendo la bora ahí tenemos el abuelito pegándole la sopleteada solo hay que tirarle agua para que la quede la arena y prácticamente estaríamos terminados ahí nos queda así así que nada nos vemos para la próxima